El Señor nos ha concedido reunirnos en su nombre y Él está con nosotros. Oremos a Él un minutito más. Amén, hermanos. Querido Padre, en el nombre precioso del Señor Jesús, nos alegra que nos hayas reunido en este hermoso lugar que has preparado, en este día que has preparado con las personas que tú has querido y queremos encomendarnos en tu mano, Señor. Que nos limpies con tu preciosa sangre, que nos recibas en tu seno, Señor. Sabes cuánto necesitamos de ti y te agradecemos que gracias a ti y podemos levantar nuestra mirada a ti, nuestra esperanza, nuestro corazón, nuestras manos. Y te pedimos que seas con nosotros, Señor. Que seas con nuestros espíritus, fortaleciendo nuestro hombre interior. Que seas conquistando más y más nuestro corazón, Señor. Queremos vivir para ti, queremos amarte, queremos comprenderte y servirte. Y tú sabes cuán inútiles somos en nosotros mismos. Pero si tú lo permitiste es porque tú eres poderoso. Así como le dijiste a Faraón que para eso lo levantaste, para mostrar en él tu poder. Así que no importa lo que haya hecho el diablo, más poderoso eres tú. Él fue poderoso para perdernos, pero tú eres poderoso, más poderoso, para salvarnos. Para limpiarnos, para recogernos delante de ti como hijos e hijas. Como hijas e hijos, Señor, amados de tu corazón. Señor, como prometiste estar entre nosotros, te pedimos que hagas la obra que tú decidiste hacer hoy. Que nosotros seamos sensibles a ti, seamos dóciles, nos inclinemos ante ti con alegría. Te amemos y te adoremos. Háblanos por tu palabra. Porque si tú nos abres el corazón, el entendimiento, los oídos, podemos recibir de ti. Porque, Señor, no estamos esperando del hombre. Estamos esperando de ti. Sé tú quien nos alimenta y quien nos nutre. Y quien nos fortalece. En el precioso nombre del Señor Jesús. Te oramos también por los hermanos que están viniendo, que están viajando. Los que han de llegar a la comunión en estos hermosos lugares. Que tú seas reinando en todo momento. Porque toda la tierra será llena del conocimiento de tu gloria. Y tú nos has levantado como casa tuya, como Betel. Donde la escalera del cielo reposa en la tierra. Ven, Señor, está entre nosotros. Y también levántanos sobre tus hombros. Como el sumo sacerdote llevaba las piedras con el nombre de las tribus de Israel sobre sus hombros. Así, Señor, llévanos contigo porque contigo queremos estar. Y para ti queremos vivir. Bendice toda esta preciosa labor que tú haces en toda la tierra. También con nosotros aquí y con tus santos en todo lugar. Entrelaza todo esto para tu Padre. Para la alegría de tu Padre. La tuya, la de tu espíritu, la de tus ángeles, la de tus hijos. Tanto arriba como aquí en la tierra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, vamos a abrir la palabra del Señor en la segunda carta que Pablo le escribió a los corintios. Perdón, en la primera carta, capítulo 2. Primera carta, segundo capítulo. En los primeros versos del capítulo 2. De la primera a los corintios. El apóstol dice algo interesante que quisiera... Vamos a leer el contexto inmediato para luego concentrarnos en las palabras principales de la carga del Espíritu para este momento. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios. No fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ese es como decir el contexto inmediato, vamos a decirle que es como el tapete rojo para llevarnos a la siguiente sección. Sin embargo, a pesar de que él dice que no estuvo con sabiduría humana, sí estuvo con sabiduría, pero con otra. Y aquí también Pablo, como lo había hecho antes que él, Santiago, el hermano del Señor, en la epístola que tenemos de Santiago, en el Nuevo Testamento, también Pablo hace diferencia entre la sabiduría que viene de Dios, de la que es animal, terrenal y diabólica. Las dos son llamadas sabidurías, pero una es la humana, que es animal y que es diabólica, cuando no está vinculada con Dios mismo. Y la otra, que es la que a Dios le interesa y es la que a nosotros debe interesarnos antes que otra, es la sabiduría propia de Dios que describe Santiago como mansa, humilde, llena de buenos frutos, llena de mansedumbre, etc. Entonces también aquí Pablo hace un contraste entre las dos. Y en esos primeros versos ya habló de la persuasiva de la sabiduría humana, pero la contrasta con esta otra del verso 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Sí, hay sabiduría en la iglesia, y especialmente entre los hermanos maduros, como dice aquí Pablo. Y sabiduría no de este siglo. O sea que Pablo sí dice, sí, hay una sabiduría de este siglo, así como dice Santiago. Hay una sabiduría humana, animal y diabólica. Pero hay otra que es la que viene del cielo, que es muy diferente, y que es espiritual. Entonces, a esa es a la que nos vamos a referir aquí. Y vamos a ver qué más dice de esta sabiduría que es celestial, inclusive que es divina, no solo celestial. Porque a los efesios dice Pablo, que Dios escogió a la iglesia para manifestar la multiforme sabiduría de Dios. Por eso es divina. Y Dios, vamos a leer aquí, la predestinó para gloria de la iglesia. ¿Qué le parece? Gloria de la iglesia. Jesús dice, yo no busco mi gloria, ¿y quién la busca? Mi Padre. Yo, o sea, Jesús, dice él, lo que busca es la gloria del Padre. Inclusive cuando le pide al Padre que lo glorifique a él, le dice que lo glorifique para la gloria del Padre. O sea, si el Señor iba a aceptar ser glorificado, porque si yo no estoy buscando mi gloria, pero yo sé quién la está buscando, mi Padre. Jesús se dio cuenta, no sabemos a qué edad, se habrá dado cuenta como hombre, como niño, como joven. Yo no busco mi gloria, pero hay quien la busca, se dio cuenta, ¿quién buscaba su gloria? Así como nosotros en cierto momento de la vida, cuando estábamos buscando nuestra gloria propia y vana gloria. De pronto Dios nos derribó del caballo como a Pablo, pero no nos humilló para dejarlos humillados, sino que nos dimos cuenta que también él busca nuestra gloria. Él quiere llevar muchos hijos e hijas a la gloria. Algún día nos empezamos a dar cuenta que Dios quiere llevarnos a su gloria. Hacernos parte de la familia real, del universo la mayor y más excelsa familia. Pero sin embargo, como dice Jesús, y mire cómo lo dice, ¿no? Él le decía a los suyos, vosotros me llamáis maestro y señor. Y él no decía eso con falsa humildad, él era verdaderamente humilde, pero no era con falsa humildad. Aunque él era verdaderamente humilde, él se dio cuenta de la dignidad que tenía que guardar. Por eso él reprendió a aquellos ángeles, como dice en la carta de San Judas Tadeo, hermano nuestro señor Jesús. Les dice que no guardaron su dignidad. O sea, que él los hizo ángeles y ellos debían guardar su dignidad de ángeles, pero se pusieron a tener relaciones con mujeres, llegaron a ser ángeles caídos. O sea, no guardaron su dignidad, cayeron de su dignidad. O sea, que aunque uno no busca gloriarse a sí mismo, y no debe buscar uno mismo, sin embargo, si Dios busca, hay que guardar la dignidad. No exaltarse a sí mismo en el ego, pero sí guardar la dignidad. Jesús dijo, yo no busco mi gloria, pero hay quien la busca, mi padre. Mi padre la busca. Entonces ahora él dice, entonces padre, glorifica a tu hijo para que tu hijo te glorifique a ti. O sea, cuando el hijo asume la gloria que le da a su padre, la asume para gloria del padre y no para su propia gloria. Y así también el hijo dijo, padre, la gloria que tú me diste a mí, yo se la di a ellos. O sea, ahora que tenemos que hacer nosotros, con toda humildad asumir esa dignidad, en santidad, en humildad, hasta el polvo, pero tampoco podemos ser indelicados y no guardar la dignidad y comportarnos como cualquier cosa. No podemos exaltarnos a nosotros mismos como él nos exaltó a sí mismo. Pero como él vio que el padre quería glorificarlo, y también dice que en esto he glorificado a mi padre, en que vosotros vayáis y llevéis mucho fruto. Entonces nos toca decirle al padre como le dijo Jesús, yo no busco mi gloria, pero tú la buscas, padre, ¿no? Entonces, padre, gloríficame contigo, con aquella gloria que yo tenía antes de la fundación del mundo. Padre, glorifica a tu hijo para que tu hijo te glorifique a ti. Así también aquí nos encontramos con esa frase de la gloria de la iglesia, porque uno pensaría en la gloria de la iglesia, que aquí estamos para glorificar a Cristo, pues sí, como Cristo no se glorificaba a sí mismo, y estaba para glorificar al padre, pero pronto se dio cuenta que el propio padre quería que su hijo tuviese la gloria. Y ahora el hijo dice, padre, la gloria que tú me diste, ahora yo sé la de a ellos, y nosotros que venimos a glorificarlo a él, ahora descubrimos que él quiere glorificar a la iglesia, y quiere llevar a muchos hijos e hijas a la gloria, y que esos hijos e hijas deben guardar su dignidad. No como esos ángeles que Dios los puso en la gloria, y no guardaron su dignidad, y les tocó bajar al tártaro, y allá están, como monstruos terribles en el tártaro. Debían ser ángeles gloriosos, y ahora son monstruos lascivos, presos y acorrentados en el tártaro, o sea, en las partes más bajas del infierno, debajo del propio Hades, porque Jesús descendió a las dos partes, dice que descendió a las partes, y lo dice en plural, más bajas de la tierra, una era la parte del Hades donde están los muertos, y la otra era donde están los ángeles caídos, la prisión de los ángeles, que Dios los creó para estar en gloria, y ahora están allá abajo, y así también Dios nos creó para estar en gloria, inclusive para juzgar a esos ángeles, como dice 1 Corintios 6. Entonces sigamos leyendo aquí el capítulo 2, de la primera de los Corintios, el segundo capítulo, veo este 2 sin embargo. Verso 6 entonces. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, no de la de este siglo. Esa frase es muy importante, ni de los príncipes de este siglo que perecen. O sea, si hay una sabiduría en el mundo, por eso Pablo habla de la sabiduría humana, y Santiago habla de la sabiduría animal y diabólica, que es la misma. Pero también Santiago y Pablo, el Espíritu Santo, por estos apóstoles, nos habla de otra sabiduría, que es la de Dios, que habla Pablo a los jefesios, no la multiforme sabiduría divina. Entonces ahora, dice acá, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo. O sea que, la sabiduría que el Señor, como lo va a expresar así, la reserva, para la gloria de la iglesia, es una sabiduría que no se encuentra fuera de la iglesia. Es una sabiduría cuyos ítems fundamentales, no están ni siquiera en el judaísmo, porque, a menos que como judíos hayan recibido al Mesías, ahí pasan a ser de la iglesia, ahí en Cristo, ya los judíos y los gentiles, dejan de ser, porque en la cruz, ya se acabó, ya no hay más judíos, ni gentiles en la cruz, sino que en la resurrección, es un nuevo hombre, que es Cristo en nosotros, que no hace diferencia, entre judíos, ni gentiles, hombre, mujer, siervo, ni libre, razas, nacionalidades, nada de eso lo tiene en cuenta. El mismo espíritu, Él se lo dio, a los judíos que lo reciben, a los gentiles que lo reciben, a los hombres, a las mujeres, a los niños, a los adultos, a los eruditos, a los analfabetas, a todas las razas, todas las clases, Él le da el mismo espíritu. Entonces, esta sabiduría, la de Dios, es exclusiva de la iglesia, pero no se encuentra en las religiones, ni siquiera en las monoteístas, se encuentra en la iglesia del Señor Jesús, que no se está refiriendo aquí a ninguna, denominación, ni de las antiguas, ni de las nuevas, sino a lo que el Señor considera su iglesia, a los que le pertenecen a Él mismo. Entonces, a eso dicen, mi iglesia, porque iglesia es la asamblea, de los llamados, a salir del mundo, para hacer la asamblea de Él. La palabra iglesia, ya existía antes de que Jesús viniera. La palabra iglesia, quiere decir asamblea, y se usa, inclusive en el Nuevo Testamento, en algunas partes, referida a los paganos, cuando los paganos estaban protestando, y diciendo, grandes vianas de los efecios, porque están en contra de Pablo, y que leemos en esta traducción de Reina y Valera, de que la concurrencia se reunió, para protestar allá, de los plateros de Artemisa. Esa palabra, esa concurrencia desordenada, ¿sabe cuál es esa palabra en el griego? Iglesia. Pero no se refería a la iglesia de Jesucristo, sino a la asamblea de los plateros, de Artemisa, una diosa pagana. Artemisa le llamaban los griegos, y Diana le llamaban los romanos, la misma. Y la palabra concurrencia es la traducción, pero en el original griego dice iglesia. Pero hay una iglesia, o sea, una asamblea, que es la de Jesucristo. No de los plateros, hay asamblea de banqueros, asamblea de enfermeras, asamblea de bandidos, y algunos que son banderos, banqueros también son bandidos. Y bueno, no voy a decir que todos, pero no voy a juzgar a nadie, pero tampoco puedo dejar de decir la verdad. No dije nombres propios, así que... Entonces aquí habla que es algo que no está en el mundo. No es de la sabiduría humana ni de los príncipes de este siglo que perecen. O sea que es una sabiduría reservada para la iglesia. O sea que no está en el Islam. Dice ser monoteísmo, pero al rechazar a Jesús como el Hijo de Dios y su muerte expiatoria, porque el Islam aceptó muchas cosas del judaísmo, que hay un solo Dios, pero no lo ve trino. El único no lo ve trino. O sea que no ve a Jesucristo como Dios. Y para ellos, nosotros le pusimos en título un librito porque está basado en versículos bíblicos. Un folletito dice, Dios tiene un hijo. Para ellos, oír esa frase, Dios tiene un hijo, es la peor blasfemia. Para el Islam es la peor blasfemia. O sea que si no tienen al hijo, tampoco tienen al padre. Y juzgan blasfemia, lo que es la mayor revelación que existe, que Dios el Padre tiene un hijo, y ese hijo se hizo hombre, y su verbo, que se hizo un hombre, y que se llama Jesús, el Cristo, el Mesías. Ellos hasta verbo le llaman a Jesús, pero Mahoma no sabía que quería decir eso, y por eso lo puso en el Corán. En el Corán aparece Jesús como verbo, porque en Mahoma se copia algunas cosas del cristianismo, y algunas del Islam. Entonces él le llama así. El verbo también cree, el Islam cree, que Jesús vino de la Virgen María, que nació de la Virgen, lo acepta el Islam. Inclusive cosas de los apócrifos, el Evangelio árabe de la infancia, que es un Evangelio apócrifo, allí dice que cuando Jesús era niño, hacía pajaritos de barro, soplaba y los echaba a volar. Eso cree el Islam, Mahoma lo cree. Cree el Evangelio apócrifo, pero no el canónico. No cree que Jesús es el Hijo de Dios, y que murió una muerte expiatoria por nosotros, eso no lo cree. Cree en la ascensión de Jesús, pero como un profeta, así como Enoch, que se lo llevó Dios, y a Elías se lo llevó Dios, y a Jesús se lo llevó Dios, pero como un profeta. No creen que es el Hijo. O sea que el diablo le dejó bastantes cosas de caramelo, inclusive los milagritos, y los apócrifos, que no son bíblicos, las palomitas y otros, pero lo esencial, que Jesús es el Hijo de Dios, que murió una muerte expiatoria por nosotros, y ascendió como Hijo de Dios, y como Dios, y Dios hecho hombre. O sea, lo esencial de la fe cristiana, no lo cree el Islam. Cree en la ascensión de Jesús, pero no como el Hijo de Dios, sino como el arrebatamiento de Enoch o de Elías. Así piensan ellos. Cuando tú vas a Jerusalén, allí en Jerusalén, en el monte de los olivos, allá arriba donde el Señor ascendió, donde hay una piedra, donde inclusive dicen que quedó la marca del pie de Jesús, y yo lo he visto ahí, ellos hicieron como una especie de minarete musulmán, para celebrar la ascensión de Jesús. Otras cosas las celebran los católicos. Tú vas, hay una tumba falsa que no es la verdadera, porque la verdadera, según la Biblia, estaba fuera de Jerusalén. En cambio, allá en pleno templo, en el pleno centro de Jerusalén, allá pusieron una tumba que no era la verdadera, y dicen que esa, y pusieron una puerta bajita, bajita, porque claro, los musulmanes venían a caballo a profanar el lugar en su época, entonces les tocó bajar una puerta, para que no entraran los caballos, y si entran los hombres, se entran agachados, y hasta hoy es así, pero esa tumba no es la verdadera, es falso, porque la verdadera está afuera, los que conocen saben que está afuera, pero viste, hay varias tumbas, hay varios lugares donde nació Jesús, y casi todos son los católicos, o los ortodoxos, o los coctos, o los armenios, los que guardan esos lugares, pero el lugar de la ascensión, lo guardan los musulmanes, que le parece, porque ellos creen en la ascensión de Jesús, cuando el anterior presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, dio un discurso en la ONU, sabe que dijo él, a la asamblea de las Naciones Unidas, que ellos estaban esperando la venida de Jesucristo, en las nubes, con el Madi de ellos, el Madi era uno de los descendientes de Mahoma, que ellos esperan que va a venir, los chiítas, piensan que va a venir, uno de los imanes desaparecidos, que es el número 12 de imanes, y dicen que ese imán que va a venir, va a venir con Jesús, y creen en la ascensión de Jesús, y en el regreso de Jesús en las nubes, pero como si fuera un profeta del Islam, no el Hijo de Dios, y el que no cree que Jesús es el Hijo de Dios, no puede ser salvo, el que no cree que él murió por nuestros pecados en la cruz, no puede ser salvo, mire cuántas cosas le dejó el diablo por Mahoma, acerca de Jesús, muchas verdades, pero mezcladas con mentiras, y le quitó lo esencial, le quitó el núcleo esencial, la identidad de Jesús como el Hijo de Dios, y como Dios con el Padre, y le quitó también lo esencial de su obra, ellos creen que él hacía palomita de barra, y las volvía palomita de verdad, con un soplo, cuando era niño, pero no creen que murió por nuestros pecados, ¿qué les parece? lo principal no lo creen, el diablo les sacó lo principal, lo esencial, y les dejó solamente el caramelo de afuera, como para esconder esa negación maligna, ese veneno maligno disfrazado de caramelo, o sea, ni el Islam, ni el judaísmo, que no aceptó a Jesús, hay judíos que aceptaron a Jesús, un remanente, que llegó a ser la iglesia en Jerusalén, las iglesias de Judea, incluso de Samaria, pero, no aceptaron que Jesús es el Hijo de Dios, entonces te das cuenta, que ni el judaísmo no mesiánico, ni el Islam, que son los otros monoteísmos, que compiten con el monoteísmo, cristiano bíblico, ellos no creen lo esencial, lo esencial corresponde a la sabiduría de Dios, reservada para la gloria de la iglesia, y en eso, los otros monoteísmos, que compiten con el monoteísmo bíblico, completo de Antiguo Nuevo Testamento, no lo tienen, solo lo tiene la iglesia, y hay monoteísmos filosóficos, que no solo vienen de la religión, sino de la filosofía, por ejemplo, hubo un filósofo existencialista, muy famoso, llamado Carl Jasper, autor de muchos libros, en casa tengo algunos de ellos, y lo he leído, y me sorprende, que el hombre confiesa, que hay un Dios, y que Dios es uno, solo que, lo que no reconoce, es que, Jesucristo es el Hijo de Dios, y que el único Dios, se revela, por medio de Jesucristo, él cree, que existe un Dios, pero no cree, en la revelación divina, no cree, que ese Dios único, se revela, y sabe como uno de sus principales libros, por eso, donde trata de ese tema, sabe como se llama el libro, la fe filosófica, contra la revelación, que absurdo, fe filosófica, en el monoteísmo, cree por filosofía, que debe haber un Dios claro, pero no cree, que se ha revelado, y menos cree, que se reveló en Jesucristo, entonces, esa sabiduría, no es, la que viene de lo alto, ¿se da acuerdo? La que viene de lo alto, sabe, que Jesús, es la revelación, de Dios, entonces, ni los, monoteísmos, religiosos, ni el filosófico, menos el panteísmo, que dice, que las cosas, son Dios, y el politeísmo, que cualquier cosa, puede ser Dios, y adoran, como adoraron los egipcios, a lo que llegó a ser, después las plagas, Dios hizo que los dioses de Egipto, se convirtieran en plagas para ellos, para que supieran, que sus dioses son plagas, no son el verdadero Dios, entonces, ahí nos damos cuenta, que lo que Dios reservó, para la iglesia, solo se encuentra en la iglesia, y por eso, la iglesia debe conocer a Dios, y conocer lo que es, propio y exclusivo de ella, y que Dios se lo reservó, como vamos a seguir leyendo, mire, en el verso 7, todavía del capítulo 1, de la segunda, capítulo 2, de la primera, de los corintios, mire el verso 7, más hablamos, sabiduría de Dios, ahí está así, contrastándolo con la humana, y que Santiago contrasta, Santiago es más estricto que Pablo, y Pablo dice sabiduría humana, Santiago dice sabiduría animal, terrenal, y diabólica, es como más durito, en este caso, y los dos dicen la verdad, ¿no? Empieza que dice más, o sea, pero, hablamos sabiduría de Dios, no te espía, hablamos es la iglesia, ¿ve? En misterio, la sabiduría oculta, no la del ocultismo, sino que incluso está oculta, para el ocultismo, ¿ve? Más oculta, porque esto oculta, es Dios, sí, entonces dice, la cual, o sea, la de Dios, Dios predestinó, antes de los siglos, para nuestra gloria, eso es lo que estamos hablando, para la gloria de la iglesia, ¿qué le parece? Jesús dijo, yo no busco mi gloria, pero mi padre la busca, entonces, padre glorifica a tu hijo, para que tu hijo, te glorifique a ti, y en su glorificación, ¿verdad? Y ahora Jesús dijo, padre, la gloria que tú me diste a mí, yo se la di a ellos, entonces ahora tenemos que decirle, Señor, glorifica a tu iglesia, para que tu iglesia, te glorifique a ti, y tú glorifiques a tu padre, y si en esto es glorificado mi padre, que vosotros, vayáis, y llevéis mucho fruto, y cómo vamos a ir, con qué vamos a ir, para dar fruto, para dar fruto, hay que ir con la simiente, inmortal, de la palabra de Dios, nada más llevará fruto, sino su palabra, que es la semilla inmortal, la que da fruto, para vida eterna, y eso está en manos exclusivas de la iglesia, no se encuentra en la academia, a menos que haya algún cristiano en la academia, entonces va a estar allá, pero no por ser académico, sino por ser cristiano, por ser cristiano, puede introducir en la academia, cosas que la academia no tiene ni idea, y a lo mejor ni entiende a ese cristiano, porque la mente natural, no percibe, las cosas que son del Espíritu de Dios, que solamente se conocen por el Espíritu, por eso ya en la segunda carta, a los Corintios, en el capítulo 5, el apóstol Pablo hace una diferencia, entre la sabiduría humana también, y la divina, por el Espíritu, veámoslo, veamos ese contraste también en la segunda, y volvemos allí a la primera después, segunda, a los Corintios, vamos al capítulo 5, sí, entonces, dice el 16, segunda a los Corintios 5, 16, de manera que nosotros, o sea, la iglesia, de aquí, o sea, de Cristo en adelante, de estar en Cristo, ese es el aquí, como dice, ya no viene para sí, sino para Cristo, de aquí en adelante, a nadie conocemos, según la carta, no sólo a Cristo, sino a las personas, no podemos conocer a las personas, menos a Cristo, sino por el Espíritu, sólo el Espíritu, nos da el verdadero testimonio, de Cristo, y de las personas, nosotros naturalmente, nos engañamos, con las personas, al bueno, llamamos malo, al malo, llamamos bueno, no nos pasa eso, eso es cuando confiamos, en nuestra propia prudencia natural, necesitamos eso, invocar a Dios, para que Dios sea el que nos revele, por eso de Jesús, del mismo Señor Jesús, en Isaías 11, ahí se dice lo siguiente, que Él no confiaba, en lo que veían sus ojos, ni arguía, según lo que oían sus oídos, el propio Jesús, no confiaba, en lo que veían sus ojos, porque los ojos no pueden ver todo, los ojos humanos, el único que ve todo es Dios, y también no confiaba, en lo que le contaban, ¿por qué? ¿por qué? ¿qué podemos nosotros contar? contamos todo, como, en forma de caricatura, si la persona no nos gusta, y agrandamos la nariz, las orejas del diablo, y así hacemos caricatura de la persona, y así hablamos mal de los otros, y los otros se quedan creyendo, la caricatura que nosotros hacemos, por eso Jesús dice, que no confiaba, en lo que oían sus oídos, o sea, ¿de quién dependía Jesús, para conocer la verdad, y no ser engañado, por sus propios sentidos, ni por los demonios, hablando a través de miles de voces, Él dependía del Padre, Él dice, mi juicio es justo, porque no soy yo solo, sino mi Padre, y yo, o sea, Jesús dependía del Padre, como dice, el proverbio, no te apoyes, en tu propia prudencia, espera en el Señor, en Jehová, y Él enbedecerá tus caminos, o sea, que siempre hay que consultar, a Dios, con corazón sincero, sin prejuicios, porque a veces, queremos que Dios diga que no, como nosotros, o a veces queremos que Dios diga que sí, como nosotros, y a veces, lo que nosotros decimos que sí, es no, y lo que nosotros decimos que no, es sí, por eso no podemos, ostinarnos en nuestra propia prudencia, en nuestra propia opinión, tenemos que consultar, de verdad, a Dios, y si lo consultamos, de verdad, entonces, Él dice que los limpios de corazón, verán a Dios, y que si alguno, quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina de Dios, o es solo cosa de Jesús, como si Jesús hubiera sido solo un hombre, como muchos incrédulos, dicen de Jesús, que era por ahí un galoleo, que era un guerrillero, otros dicen que era un mago, otros que era por allá un islam, que vivía en Cachemira, y hay un montón de opiniones, acerca de Jesús, por eso Jesús, antes de preguntarle a los suyos, que decían de Él, Él le dijo, que dicen los hombres, que es el Hijo del Hombre, y le contaron las opiniones bonitas, no las feas, los apóstoles fueron tan prudentes, que no le dijeron que decían, que sus obras eran de Belsebú, como decían, no, le dijo, no, algunos dicen que eres Jeremías, que resucitó de los muertos, o Elías, que iba a venir, y Jesús, bueno, no le dijeron lo otro, que decían los hombres, y los demonios, y vosotros, ¿quién decís que soy? y ahí lo que habló Pedro, no era solo Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, esto no lo aprendiste con ninguna escuela, de ningún rabino, de ninguna sinagoga, sino de mi padre, pensé, fue el padre que te lo reveló, esa es la única manera, de conocer verdaderamente a Jesucristo, según el Espíritu, por revelación, y sobre esa roca de la revelación, de Jesucristo, de parte de Dios, por el Espíritu, usando su palabra, recién así conocemos de verdad a Jesucristo, entonces, es, pertenece a la sabiduría de Dios, nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios, y solo por el Espíritu de Dios, podemos conocer según el Espíritu a Dios mismo, conocer a Cristo por medio del Espíritu, porque el Espíritu viene a glorificar al Hijo, cuando el otro consalador venga, dice el Señor, Él me glorificará, yo no me glorifico a mí mismo, más bien, Él corría el riesgo de que los seres humanos se escandalizaran de Él, por comprenderlo según su mente, y por eso mucha gente se escandaliza de Jesús, porque no lo conoce según el testimonio, que Dios por su palabra y por el Espíritu da de Jesucristo, entonces Jesucristo decía, bienaventurado el que no se escandalizar en mí, Satanás siempre quiere meter pensamientos escandalosos, para escandalizar acerca de Jesús a los hombres, y por eso si la iglesia dice la verdad acerca de Jesús, los judíos se escandalizan, los musulmanes se escandalizan y matan a los cristianos, y el mundo también se escandaliza, los gays se escandalizan que Jesús no era gay, como ellos querían hacer, ya hicieron Biblias gay y todo, se han escandalizado del Jesucristo verdadero, y quieren tener otro Jesucristo, presentar como dice Pablo, otro Jesús, otro Espíritu y otro Evangelio, se escandalizan del verdadero, porque no conocen según el Espíritu, sino según la carne, entonces aquí dice el 16, de manera que nosotros de aquí en adelante, de nacer de nuevo, de estar en la nueva creación en Cristo y en el Espíritu, ese será aquí, a nadie conocemos según la carne, o sea, según los sentidos y paradigmas naturales, y aún si a Cristo conocimos según la carne, porque algunos lo conocieron del velo para afuera, ya no lo conocemos así, entonces, ¿cómo se le conoce al Señor? según el Espíritu, y mire lo que pasó cuando Él resucitó, ellos estaban confundidos, como cuando hay una lucha entre la carne y el Espíritu, Satanás usa nuestra mente y le pone pensamientos, y cuando lo habían resucitado, el hombre exterior decía, ¿y quién es este? y el hombre interior sabiendo que era Jesús, ¿sí viste esa dualidad? el hombre interior sabía que era Jesús, pero el hombre exterior, ¿y quién es este? el hombre exterior lo estaba analizando según su mente, según sus tradiciones, y no lo conocía, y se preguntaba con el exterior, ¿quién es este? y algunos dice, dudaban, pero otros dice, sabían que era Jesús, y los que se les apareció en el camino en Maúl, la misma cosa, con el hombre exterior, con la mente, decía, pero ¿quién es este forastero? que no sabe lo que ha pasado aquí en Jerusalén, que nosotros pensábamos que él iba a ser el Mesías, pero hace tres días ya lo mataron, y sería el hombre natural, pero el hombre interior ardía su corazón cuando él les hablaba, ¿se da cuenta cómo cuando él es revelado a nosotros por el Espíritu nuestro corazón? y sabemos que es de Dios, pero la mente natural está llena de prejuicios, y dicen, ¿y quién será este extranjero? ¿quién será este? o sea, el hombre natural no disierne las cosas que son del Espíritu, por eso no podemos confiar en nuestros sentidos solamente en lo humano, ni en lo que oímos, tenemos que ser tocados por Dios, depender de Dios, para que con su Espíritu, su palabra, él nos revele al Señor en el hombre interior, conocerlo según el Espíritu Santo, en el Espíritu, y con la Biblia, y en el consenso de la comunión, de los que tienen el Espíritu, porque en nuestra naturalidad no le conocemos, entonces por eso aquí, volviendo ahora a la primera de los Corintios 2, dice, hablamos sabiduría de Dios en misterio, la oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, o sea, Pablo se dio cuenta que había una sabiduría que es sólo de la Iglesia, que Dios no se la reveló a nadie, Dios la predestinó para la gloria de la Iglesia, sólo los que han nacido de nuevo, si han alcanzado madurez, empiezan a conocer esta otra sabiduría, que está oculta incluso de la del ocultismo, es más profunda que la del esoterismo, y sin embargo no es esotérica, es exo, con X, es exotérica, o sea, revelada, aunque nadie la conoce, el Señor dijo, yo no he hablado ninguna cosa oculta, pregúntele a ellos qué es lo que yo he hablado, inclusive le dije que lo hablen de las azoteas, no tengan temor y hablen de las azoteas, pero quiénes entendían, sólo aquellos a quienes el Espíritu tocaba, y lo otro analizaban según su naturalidad, él hablaba, dice, y esto incluso los apóstoles lo confiesan, esto lo decía claramente, pero nuestro entendimiento estaba cerrado, o sea, el Señor hablaba claro, y ellos entendían por otro lado lo que él estaba hablando, y así le pasa a nuestra mente natural, no percibe las cosas que son del Espíritu, se están hablando clara y directamente, pero el hombre natural es como cuando yo era niño, que untaba de remolacha las gafas, para ver todo colorado, ustedes cuando tenían mi hermano, que también usaba gafas como yo, cuando no servían remolacha, o sea, beterraga, que dicen aquí, lo untábamos en los anteojos, y nos lo poníamos todos colorados, para ver todo colorado, así es el prejuicio del hombre natural, como una mancha de beterraga, o de remolacha, todos lo veíamos colorado, ¿verdad? cuando hay prejuicios, perdemos el contacto con la realidad, y solo estamos como en una nube, de prejuicios, o de obsesiones en la mente, ¿ven? hasta que el Señor nos toca en el Espíritu, y ahí si conocemos, según el Espíritu, entre esa sabiduría verdadera de Dios, la predestino Dios, pero nos la revela por el Espíritu, entonces si seguimos leyendo un poquito más, yo no sé la hora, la puedo saber en un segundo, pero una y media, pero el mío está adelantado como diez minutos, así que, ¿y acaso me soportan un poquito? Sí, entonces dice acá, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, ¿qué cosa? ¡Ninguno! Y si eso fue con los príncipes, pues ¿qué será con los prebellos? De este siglo, ahora los prebellos del Señor, son los nobles de la eternidad, los prebellos que somos los que escogió el Señor, los que somos necios, miserables, menospreciados, eso se le escogió para darnos a Jesús, y hacernos sus nobles, la nobleza, ya no la huelpa negra de la tierra, de los bilderberg, del gobierno mundial, la familia de Dios, la familia de Dios, la principal familia del universo, es el pueblo de Dios, simple y humilde, pero cuya sabiduría, es el propio Cristo, que Dios nos la da, ya que no sabemos más nada, y aún los que saben algo, tienen que ser como si no lo saben, porque van a enredar otra vez lo de Dios, lo que hay que aprender es de Dios, como dice Pablo, me propuse no saber otra cosa, sino a Jesucristo, y crucificado, entonces ahora dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído, oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas, voy a hacer explícito lo que está implícito, las cosas que Dios ha preparado para los que le aman, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque nadie conoce las cosas profundas de Dios, sino su propio Espíritu, entonces sólo por el Espíritu podemos aprender las cosas profundas de Dios, que están ocultas hasta para el ocultismo, y que sólo podemos saber por medio de la revelación de Dios, la revelación de Jesucristo, la revelación por el Espíritu, entonces, después vamos a entrar en otras cosas que tenemos que dejar para cuando vengan los otros hermanos, a lo mejor repetiremos brevemente esto que hoy fue una introducción, y después seguimos, entonces vamos a dar gracias al Señor, de tenernos aquí, querido Padre, en el precioso nombre del Señor Jesús, te agradecemos tanto, los asombros con que quieres asombrar a tu amada, porque tú tienes la capacidad de asombrarnos con cosas nuevas, que son las eternas de tu corazón de amor eterno, Señor, Señor, te damos gracias que nos has atraído hacia ti, como a bebés nos has dado la leche y nos quieres dar también la papilla y también el alimento sólido, Señor, te agradecemos que hayas venido a nosotros, aún estando muertos, tú tomaste la iniciativa en el amor, nos perdonaste aún sabiendo todos nuestros pecados, y pagaste un precio que nadie puede pagar por nosotros, nadie nos ha valorado tanto como tú, ni ha pagado tal precio por nosotros, Señor, te agradecemos esto, por eso te adoramos y te honramos, te bendecimos, y queremos Padre adorarte en espíritu y en verdad, sé glorificado en el nombre de Jesucristo, y en el poder del Espíritu Santo a través de tu amada, tu pequeña amada que hiciste más grande que los cielos y aún que los más altos ángeles, coheredera con Cristo, para reinar con Él, en el nombre del Señor Jesús, Amén, y Amén. Gracias, Señor.